Ya vamos Ya vamos Bueno se supone que es por ahí Vamos a echar un pequeño vistazo No se porque se oye todo la musiquita esta No se si habrá más Espero que no Venga Eli Esta yo Eli, esto ya me suena haber pasado por aquí En los anteriores capítulos Pero bueno Venga, recarga Una bomba de humo Esto lo vamos a hacer Otra bombita vamos a fabricar Claro que si Ahí Vale Este mi arco Aunque hay que tomárselo con calma Y apuntar bien Uy, uy, uy Cuantos recursos ¿Por qué me puedo subir aquí? Oh Se supone que por ahí podemos avanzar O sea que ¿Dónde estará Joel? Macho Esto me suena de la otra vez La puerta donde hemos estado antes Que no podíamos pasar Todo esto lo recuerdo No recuerdo para donde tengo que ir Está claro Con el tamborito este Está más lleno Se colgó algo, tío Será las crujillas del viento Aquí, ¿no? Pues venga, vamos a ver Ya 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 vamos Madre mía Espero que tengo que matarlo a todos Ahora Me quede hinchar ¿Y más o qué, tío? Este ya, hombre Quedan cuatro balas nada más A ver Vale Eh, eh, eh ¿Pero dónde, tío? Están por todos lados Eh, eh Que casi me matan, chavales Volvemos aquí al mismo sitio Estamos sin munición ¿Dónde está, tío, el pavo? Se ha ido Vamos, mamón Otro Creo que le he dado, ¿no? Que va, tío Encima Buah No, no está funcionando Vamos a morir Estoy viendo Macho Vamos a morir Esta vez no nos está saliendo muy bien la cosa Lolo Hemos muerto Esta vez no nos ha salido bien Se la ha trago a las dos Que no puede ser No puede ser, chavales Sin munición ahora Madre mía A base de coste molotov ¿Esto qué pasa? No sueltamos munición Venga, venid pa' acá ¿Listos? No venís ninguno, ¿no? Este que era de verdad No, así era lo de mentira, creo Que alguien vaya para la puerta Pues sí, eran de verdad, tío Arde ahí en el infierno Hombre, ya ¿Qué viene? Toma, se ha tragado la bomba Otro más por allí Oh, 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 oh Chavales, que tenemos nuevo Pues sí Eh, ¿qué viene? Ya me ha pillado, ya me ha pillado Otra vez Toma por el disco Y toma Toma, ya, hombre Me lo caché en la madre, hincha Oh, que hostia me ha pegado Carapátula este Queda Tres cócteles Arrate, ¿dónde estáis? Ahí estáis Vaya Ardez No arden, tío Si, no Dios, que viene No, por ahí viene otro Oh, mierda Buena esto Que ardo Que hambre Voy a morir, voy a morir Ya me ha pillado Ya me ha pillado Y viene otro Pero bueno Ya me mata Que no puede ser, tío Madre mía Esta zona Pero bueno, chavales Que no vean, eh Viene por arriba Por abajo Me ha matado Toma, mamones Toma Ardez en el infierno Ay, como ardez, compadre ¿Tú me dices, querés? Pues toma Ya mando Ya queréis que os diga Os reviento Eh, que viene Bueno, bueno, bueno Que viene mucho Huimos, huimos, huimos No, no No podemos huir Está la cosa muy malita, chavales A ver si puede pillar este Vienen dos A ver si lo trinco Venga No Toma Coge munición Carga Aquí en la planta de arriba Esta no había estado Coge, coge Coge Hachate Ahí está Toma 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 Hombre ya Caranjarto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué viene por aquí? Hemos fallado Hemos fallado ¡Hombre! ¡Suéltalo ya! Pegando tiros ahí abajo No tardan en recuperarse Madre mía Más cócteles, ¿no? A ver si me dan bala El rifle de caza interesaría Está abajo, creo ¿Dónde está el tío? Esta peña Están por abajo ahí luchando con los infectados Mira, ahí viene uno Aunque no sé si son infectados Creo que sí Sí, sí, sí ¿Qué viene para mí? ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! Aquí no tenemos a nadie El infectado que hay Lo quemo Toma esa Y esa Y esa Me encanta, me encanta ¡Oh, que viene otro! Toma ¡Eh! He fallado No se puede mover Tanto si es que se mueve mucho Ahí Tres flechazos Y a tu casa Si queda alguien, bicho Que no se le ocurra Darme una sorpresa Acabará como sus amigos ¿Me oís? ¿Sí? Ahora vamos Vamos a ir para abajo A ver si vemos el del fusil Este me ha mosqueado A ver que quedan más Pero bueno Vamos a ver Vamos, Eli Este está lleno Lástima A ver si No ha desaparecido el del fusil Creo que sí Creo que sí Que me he quedado sin fusil De caza Ah, no, está aquí Chavales Lo menos la munición parecía Nada de encontrar Del fusil Que no está Ahora he perdido el fusil de caza Cabe uno, no, por ahí Que va Que rabia, tío Que pierda el fusil Macho Espero que estés vivo, Joel Bueno Toquea la puerta No, no, no Una, no Una放gada Ya voy Yo sin Yo sin nada Estamos apañados No puedo parar Tú corre Que vienen A ver Me pillan, tío Fuera, bicho Buena, Eli Madre mía, cuchillada que le ha dado la Eli Mira, tío Buah Que manco mío Por quedarme atrás Que manco mío Madre mía Por las escaleras Las vigas Esa es nuestra salida Luz Acachum, babe Infectados Los tenemos detrás Por aquí Ya, ya, ya Se están acercando Dios, sígueme Venga, Eli Estoy bien, estoy bien Tú sigue Tú voy a llamar, tío Madre mía Venga, Eli Corre No tenemos ni arma ni nada Nos pillan Para, para Que me agarren otra vez Para, para Ya estamos con los pegos Buah Ayuda, Eli Buah, como me han dejado Bueno, ahí está Lo van a morder No creo que lo han mordido No, esto ya no Pero lo van a morder Madre mía De sangriento No lo ha degollado Oh, su Creo que está claro No, no, no Eli Eli, tu brazo No No, 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 no 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 pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú, tranquila ¡Coder! 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 Ahí hay más cosas que puedo romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Rápida e ídolo Esta no me gusta mucho Dos Luchamos ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto De mil formas Y hay mil formas De morir antes de mañana Pero luchanos Por cada segundo Que no hacemos pasar Juegos Ya podemos tirar de Eso es nuestro Y no quiero perderlo Vamos a ver la historia de estas dos Esperemos Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza Es lo que dijo ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Larguemos Bueno Parece que aquí ya termina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!